Me emociona estar de regreso y me encanta esta serie, si pudiera enseñarte una cosa. Y si soy totalmente honesto con ustedes, no estoy seguro de que sea esto, pero definitivamente está entre los primeros cinco. Es solo que no pude resumirlo a una cosa y pensé, si digo que son las primeras cinco, tal vez Rick me invite de regreso cuatro veces más. Así que intenté ser un poco creativo. Ahora, levanten su mano si son fanáticos de las carreras de NASCAR. ¿Algún fan de NASCAR aquí? Ok. Solo 20 de entre todos ustedes. Eso es fantástico. Si no conoces las carreras de NASCAR, es donde un montón de hombres y una mujer conducen rápidamente en círculos, en una pista que luce más o menos como esto. Yo no lo entiendo completamente. De hecho, alguien me invitó con todos los gastos pagados en un jet privado a Michigan para ver una carrera. Y pensé, prefiero darme una puñalada en el cuello que hacer eso. Y luego estaba intentando explicarme que es un deporte. No entiendo cómo puede ser un deporte. De hecho, pensé, pensé que NASCAR era un acrónimo en inglés que significa deporte no atlético centrado alrededor de los gringos. Ahora, seamos honestos. El problema de hablar así acerca de NASCAR es que la mayoría de las personas de NASCAR también tienen pistola. Y les gusta matar cosas. Así que si ese eres tú, solo estaba bromeando. Solo bromeaba. Es humor. Puedo hacer que me guste. De hecho, es mejor que el boliche. Pero yo sé, yo sé que el pastor Rick es un gran fanático de NASCAR. Y aquí está con la leyenda Adele Earnhardt. Todos conocen a Adele Earnhardt. Todos saben que es famoso por ser el número tres. Ahora, yo pensé que me pareció demasiado extraño que el pastor Rick creo que llegó demasiado lejos el verano pasado. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Le dije a Rick, Rick, eso es desagradable. Por favor, no lo hagas. Ahora, la razón por la que hablo acerca de NASCAR es porque yo creo que NASCAR es la metáfora perfecta acerca de cómo vivimos nuestra vida en la actualidad. Que nuestra cultura, de hecho, alimenta esta forma de pensar. Y no he visto ninguna señal que indique que va a reducirse en un tiempo cercano. De hecho, tomé esta fotografía, no muy lejos de aquí. Y, ¿saben? Esto lo describe todo. El límite de velocidad, seguro, cuando cruzan los niños es 25 millas por hora. Pero nuestra velocidad es el doble. Y no solamente vivimos rápido, sino que también vemos a la gente ocupada con cierta clase de prestigio. Los valoramos más y los honramos más. De hecho, nosotros, en nuestra cultura, incluso codiciamos a las personas que aparentan estar demasiado ocupadas. Decimos, ¿debes mantenerte qué? ¡Ocupado! Como si eso fuera algo honorable para hacer. Estar ocupado es el nuevo normal. Y aún así, cuando hablo con las personas y escucho su dolor, el dolor que escucho, desde su punto de vista, siempre se conecta con el ritmo de vida que ellos escogen. Palabra clave. Porque mantenerse ocupado es una decisión. Y algunos de ustedes estarán en desacuerdo conmigo y eso está bien. Porque cuando lleguen al cielo, verán que yo tenía la razón acerca de esto, ¿cierto? Y esto, esto es tan grande. Y durante los últimos años, yo he estado escribiendo libros y hablando acerca del matrimonio y de paternidad, viajando por todo el país, para audiencias grandes y pequeñas. Y el problema relacional principal del que escucho hablar es el tiempo. La gente no tiene tiempo para sus matrimonios, no tienen tiempo para sus hijos, no tienen tiempo para las amistades y no tienen tiempo para desarrollar su fe. Ahora, ustedes siempre han sido honestos conmigo y les pediré que lo sean nuevamente. ¿Cuándo serían lo suficientemente valientes para admitir que la forma en que vives tu vida puede ser descrita como un poco demasiado ocupada? Por favor, mantengan su mano en alto. Quiero que la gente vea que no están solos. Sí, los que no levantaron la mano. Nos alegra que nos visiten en las áreas rurales y nos encanta tenerlos aquí. ¿Está bien? El impacto de las muchas ocupaciones puede verse reflejado de muchas maneras diferentes. Solo por curiosidad, ¿cuántos de ustedes tuvieron una discusión antes de venir a la iglesia? Vamos, levanten la mano. ¿Cuántos discutieron antes de venir a la iglesia? Sí, y se miran unos a otros, ¿cierto? Porque saben que eso ocurre. Y es como, apúrate, ya se hace tarde. Tenemos que ir a adorar a Jesús. ¡Métete al auto ya! Y si eso no te describe, tal vez eso te describe. Eres la persona. Sabes, en mi familia tenemos una tradición. Imagina esto. No eres la primera persona en la línea, en un semáforo. Estás detrás de la primera persona. Y si la primera persona no arranca, en el nanosegundo en que la luz se pone verde, tú empiezas a sonar el claxon o a ponerte ansioso. Y de eso se trata. Verde no arranca, claxon. ¿Está bien? ¿Dónde están estas personas? Levanten la mano. ¿Está bien? Oh, sí. Debe ser muy agradable vivir con ustedes. Son ese tipo de persona. Muy bien, ¿qué tal esto? Esto es, estás tan obsesionado con el tiempo, que cuando vas de compras, tú te estresas por saber en cuál de las filas ponerte. Tú haces cálculos logarítmicos en tu mente. Y sabes, haces cálculos del número de productos en la caja registradora, la cantidad de gente, dividido entre la cantidad del cajero, y luego te paras en la fila. Y no estás tranquilo. Eres competitivo. Porque te pones a comparar dónde estarías si te hubieras parado en la otra fila. ¿No es así? Y luego si ganas, te pones como, ¡Dame esos cinco! Sales por la puerta con la frente en alto. Ahora, si eso te describe, levanta la mano. Eso. Oh, sí. Sí. Verán, las ocupaciones también se presentan en formas menos humorísticas. La gente demasiado ocupada carece de profundidad personal. Lo que trae como resultado, relaciones superficiales. Lo que trae como resultado, corazones heridos. Saben, nos encontramos en una posición donde estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para, si somos honestos, lo que anhela nuestro corazón. El tipo de personas que en verdad queremos ser y el tipo de relaciones que en verdad queremos tener. Y para aquellos de nosotros que batallamos con las muchas ocupaciones y yo me identifico con ustedes, esta, esta es mi pregunta de completa sinceridad. En tu estilo de vida, tipo NASCAR, ¿Dónde está Jesús? ¿Está Jesús contigo dentro del auto? ¿Está de copiloto? ¿Está Jesús en el equipo de mecánicos, ayudándote a acelerar las cosas? ¿O está Jesús en la torre, dándote instrucciones para que presiones el acelerador y vayas más rápido? ¿O está Jesús en las graderías? ¿Está de espectador? ¿O podría ser que Jesús esté fuera de la pista de carreras, llamándote de ese estilo de vida que está dañando tus relaciones principales? Este es mi mensaje en una sola frase. Creo que el pueblo de Dios está escogiendo un estilo de vida tipo NASCAR, mientras al mismo tiempo intenta seguir a un Salvador que camina. Y que quiere que caminemos con Él y no correr delante de Él. Ahora, con toda esta cantidad de personas, yo no sé dónde te encuentras en tu caminar espiritual. Estoy seguro de que hay algunas personas aquí que están completamente, completamente comprometidos con Cristo. Y otros de ustedes están luchando, están tropezando, están atascados en su relación con Dios. Y algunos de ustedes que están aquí, la verdad no están seguros, están explorando a Jesús, ¿no es así? Están investigando, están explorando a Dios, la fe, el cristianismo. Estás saliendo con alguien que te está obligando a ir a la iglesia, ¿sabes? Donde sea que te encuentres, esto es lo que quiero que sepas. Creo que si Jesús tuviera un mensaje para nosotros acerca del por qué vino, creo que diría esto. Vine para que pudieras tener vida. Vida. Jesús no diría, vine para que estés más ocupado, para que estés estresado. Vine para que estés apresurado. Vine para que estés abrumado. De hecho, en el versículo de mi vida, Juan 10, 10, y Jesús dice, el propósito del ladrón, está hablando acerca del enemigo. El propósito del enemigo es robar, matar y destruir. Pero mi propósito es dar vida eterna y abundante. Observa lo que dice este versículo. Vida abundante. Otra traducción dice, una vida mejor de la que hubieras podido soñar. El enfoque aquí es que Jesús está diciendo, vine para que puedan ser llenos. Yo vine para su beneficio. Mi presencia es para el beneficio de ustedes. Así que aquí tienes esta promesa de una vida abundante, una vida completa, una vida mejor de la que podrías soñar. Y luego tenemos otra promesa en Mateo capítulo 11, donde Jesús dice, Vengan a mí todos los cansados y afligidos, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Y así hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil de llevar y no es pesado. Amigos, creo que hay una conexión entre esta vida abundante y el descanso para nuestras almas. Sé que algunos se quedaron perdidos en la parte que dice, lleven mi yugo, y piensas, no entiendo de qué está hablando, sabes, de qué, no entiendo de qué yugo habla. Ahora, permítanme definir esa parte. Lleven mi yugo significa estar conectados a él. Ser un discípulo, un seguidor. Lleven mi yugo significa unirnos a él. El yugo, en los tiempos bíblicos, se refería comúnmente a un pedazo de madera, y era un pedazo de madera que se colocaba sobre la espalda de los animales y lucía como esto. Los enganchaba mutuamente para que pudieran caminar lado a lado y pudieran trabajar juntos y, finalmente, pudieran compartir la carga del trabajo. Así que lo que Jesús está diciendo es, oye, Doug, únete a mi yugo. No a un vehículo de combustible inyectado, sino únete a mi yugo y camina conmigo. Aprende los ritmos de mi vida y cómo yo amo y cómo me comprometo con la gente. Y creo que la promesa de esta asociación es, es muy atractiva. Pero desafortunadamente, la abundancia y el descanso para mi alma, y es algo que choca con la realidad del siglo XXI en el que vivimos, en el que tú y yo, no tenemos tiempo para aceptar la invitación de Jesús para una vida mejor. ¿Por qué? Si estás tomando notas, escribe esto. Porque la ocupación es un enemigo de la vida abundante, la fe y las relaciones. La ocupación es un enemigo de la vida abundante, la fe y las relaciones. ¿Por qué? Porque la vida espiritual no es algo que puede apresurarse. El amor no puede ser apresurado. Para conseguir lo que queremos, si tú y yo nos sentáramos cara a cara frente a una taza de café y dijéramos, ¿qué es lo que realmente quieres en la vida? ¿Qué quieres realmente en la vida? Siendo honesto, no es algo que puede obtenerse con un estilo de vida nazca. Únete conmigo por un momento de forma intelectual. Pensemos el momento en que Dios invadió a la humanidad como Jesús. Entonces, Dios se volvió carne, Jesús, y Dios se echó hombre. Ahora camina entre nosotros mostrándonos cómo vivir y cómo aprovechar la vida al máximo. ¿Cuál era el carácter de Jesús? Relajado. En serio. Jesús era alguien tranquilo. Era relajado. Un famoso teólogo llamado J.B. Phillips escribió en un libro llamado Tu Dios es demasiado pequeño. Dice, si hay una cosa que debería ser muy clara para quienes aceptan la revelación de Dios en la naturaleza y en la Biblia, es que Él, Jesús, nunca estuvo apresurado. Larga preparación, planeamiento cuidadoso y crecimiento lento, aparentemente fueron las características que guiaban su vida espiritual. Es refrescante estudiar el equilibrio y la quietud de Cristo. Su tarea y responsabilidad podrían haber llevado a un hombre a la locura. Ahora, observa esto. Pero Él nunca estuvo apresurado. Nunca se dejó impresionar por los números. Nunca fue esclavo del reloj. Él actuaba, dijo, conforme había observado al Padre actuar. Nunca estaba apresurado. ¿Ven? Jesús no tuvo una vida frenética y no nos llama a ti y a mí a ser seguidores de las ocupaciones. Entonces, ¿qué fue lo que modeló Jesús? Puse algunas cosas que Jesús modeló en tus notas. Primero, Jesús se detuvo para amar. En Marcos capítulo 5, y te animo a que leas estos textos por tu cuenta, Marcos capítulo 5, Jesús subió a una barca y se reunió con quien la Biblia llama, un oficial de la sinagoga, una persona de alta posición, cuya hija estaba enferma de muerte. Y este alto oficial le dice a Jesús, ¿podrías por favor sanar a mi hija? Y Jesús le dice que sí. Y empiezan a caminar hacia su casa. Y la Biblia nos dice que donde sea que iba Jesús, había una multitud. Entonces, todos empezaron a rodear a Jesús. Y mientras caminaban, había una mujer en la multitud que estaba desesperada. Desesperada por recibir sanidad y se dijo a sí misma, si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, entonces seré sana. Y se las ingenia para pasar entre la multitud y toca su manto. Y Jesús detuvo a la multitud. E hizo la que pareciera ser la pregunta más boba en toda la historia de la humanidad para este padre. Él preguntó, ¿quién me tocó? Ahora, ¿puedes imaginar ser el padre de una niña que está muriendo? ¿Por qué? ¿Por qué nos estamos deteniendo? Estoy afanado. Y mi afán es que tú llegues al punto B, pero tú te detienes. Vamos, Jesús, ¿cómo que quién te tocó? Yo, yo te toqué. Fui yo. Intenté ser tropezar a Bartimeo y tal vez él te cayó encima. No lo sé. ¿Qué clase de pregunta? Vámonos. Leí este evento en muchas ocasiones. Pero, pero por alguna razón, el verso 22 me llamó mucho la atención. Mira lo que dice el verso 22. Él, Jesús, siguió mirando a su alrededor en busca del que lo había hecho. Y yo pensé, ah, eso es lo que hace el amor. El amor se detiene. El amor ve a su alrededor. El amor mira y busca hasta descubrir quiénes están en necesidad. El amor observa. Y Jesús nos modela un amor que se detiene. Hay una segunda cosa que hace Jesús y Jesús, él se tomó su tiempo. Él se tomó su tiempo. Y un ejemplo de esto es Juan capítulo 11, la historia de Jesús y Lázaro. Lázaro es uno de los mejores amigos de Jesús. Y en el verso 3, dice que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús diciendo, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. No cualquier amigo, tu querido amigo. No enfermo, sino muy enfermo. Y aunque Jesús amaba a Marta, María y Lázaro, se quedó donde estaba por los próximos dos días. Es algo que me hace reír. Jesús, tu mejor amigo está muriendo. Está bien, voy a quedarme aquí dos días más. Está bien, él simplemente se toma su tiempo. Dice, no estoy seguro de si Jesús podría formar parte del equipo de visitas a los hospitales de Saddleback. Está bien. Jesús, hay alguien ahí muriendo en el hospital. Será lo que ha de ser. Está bien. Y se toma, se toma tanto tiempo. Que ellos de ustedes que conocen la historia, que cuando llega donde Lázaro, Lázaro estaba, ¿qué? ¡Muerto! Esa sí que es una demora. Esas hermanas deben estar muy enfadadas. Pero Jesús se tomó su tiempo. Lo tercero que hizo Jesús es que le ordenó a otros a reducir la velocidad. En Lucas capítulo 10, Jesús le comunica esta verdad relajada a Marta. Y para aquellos de ustedes que no conocen el evento, fue algo así. Jesús estaba en la casa de María y de Marta, que eran muy buenas amigas. Y María estaba sentada a los pies de Jesús. Esto es lo que hacía la gente con grandes maestros o grandes rabinos. Así que Jesús estaba en su casa enseñando y María estaba a los pies de Jesús. Ahora Marta, la otra hermana, anda por toda la casa. Está intentando arreglarla. Está intentando listar la comida. Casi puedo imaginarme que Marta estaba mirando en la habitación y miraba a María. No puedo hacerlo todo por mi cuenta. Vamos, María. Y siguió sus cosas. Y María estaba a los pies de Jesús. Y finalmente... Esto no está en sus notas, así que voy a leerlo. Y finalmente, Marta entró en la habitación y casi puedes escucharla quejándose. Y dice, Señor, ¿acaso no te molesta que mi hermana me haya dejado todo el trabajo para mí sola? Dile que me ayude. Eso se encuentra en la Biblia. ¿Pueden imaginarlo? María estaba a los pies de Jesús y Marta estaba... Dile que me ayude. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Marta, Marta, Marta. Te preocupas demasiado por estas cosas. Solamente existe una cosa digna de preocupación. Y María la ha descubierto. Y no seré yo quien se la quite. Cálmate. Saben, yo pienso que hemos convertido el seguir a Jesús en una carrera. Cuando en verdad es una caminata. Es más como disfrutar de su presencia. Es más como enfocarnos en Él. Y de lo que estoy hablando del día de hoy es... Está en contra de nuestra intuición. De la forma en que vivimos nuestra vida. Yo de hecho pienso que es contraintuitivo tener cristianos que piensen... Bien, cuando digo cristianos estoy consciente de que en nuestra cultura la palabra cristiano quiere decir muchas cosas. Así que voy a decir seguidor de Jesucristo. Cristiano significa como Cristo. Un seguidor de Jesucristo. Creo que es contraintuitivo para aquellos de nosotros que somos seguidores. ¿Cómo pensamos? Porque pensamos, no, tengo que hacer más. Tengo que hacer más cosas. Tengo que hacer más para Jesús. Porque si hago más para Jesús, Él estará contento conmigo. Cuanto más productivo soy, más contento Él estará conmigo. Porque no fuese uno de los mandamientos más grandes de Jesús cuando dijo... Tienen que hacer más cosas. No, Él nunca dijo eso. Para aquellos de ustedes que no lo saben, en el mandamiento más grande Jesús resumió... Ciento de leyes del Antiguo Testamento en solamente dos cosas. Ama a Dios y ama a los demás. Ama a Dios y ama a los demás. Ahora. No estoy sugiriendo una vida perezosa. Para nada. No es lo que estoy sugiriendo. Lo que estoy sugiriendo es... Menos carrera. Más amor. Eso es lo que sugiero. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos, estamos en el año 2015. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos alejamos de esa carrera? Ahora, a pesar de tu situación personal, si eres un joven, si eres una persona soltera, si tienes una familia, si tienes nueve niños con la edad de tres años y no crees que vas a sobrevivir, ¿cómo hacemos esto en el mundo real? ¿Cómo experimentamos menos carrera y experimentamos más plenitud y descanso para nuestras almas? Quiero ser bastante práctico. De hecho, quiero que recuerdes este mensaje. Ahora, quiero que pienses de cuando conduces en un vehículo y llegas a un semáforo. Todos hemos visto semáforos. Los vemos todos los días. Un semáforo tiene tres luces. El rojo significa... Deténganse. El verde significa... Y el amarillo... Cualquier cosa. En verdad no importa. Algunos dicen, aumenta la velocidad. Y otros dicen, reduce la velocidad. Puedo entenderlo perfectamente. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar reduciendo la velocidad. Eso significa el amarillo. Ya sé que lo violemos, que estemos de acuerdo o no. El amarillo significa precaución. Reduce tu velocidad. Ahora, si estás escribiendo tus notas, escribe luz amarilla a la parte de esto. Y lo primero es que vamos a reducir la velocidad para evaluar lo que está por debajo de mi sí. Esa pequeña palabra, sí, tiene solamente dos letras, pero debería tener cuatro porque es una palabra sucia. Sí es lo que nos hace estar tan ocupados. Y puedes escribir esto y pensar, ok, eso es fácil, puedo hacerlo. Esto no es nada fácil. Tal vez mejor le pongas una marca al lado porque requiere mucha meditación. Porque debes atravesar la autopista y llegar a la posición de descanso para poder evaluar qué es lo que está alimentando tu corazón. Porque las ocupaciones son un problema del corazón. Es un problema del corazón. Muchos de ustedes aquí quieren pensar que es cuestión de ineficiencia. Si fuera solo un poco más eficiente, si fuera más organizado, no estaría tan ocupado. ¿Crees que la ocupación es una agenda desordenada? No. Las muchas ocupaciones se deben a un corazón desordenado. Y no es algo que queremos confesar porque no queremos pensar, oh, estoy ocupado, debe haber un desorden del corazón, debe haber algo malo con eso. Sabes, debes cavar profundo. Tienes que llegar a simplificar tu respuesta porque de lo contrario siempre vas a estar ocupado. Y voy a decirte esto. Hay un precio que pagar por las ocupaciones. Y a menudo es muy profundo. Si me muestras a una persona ocupada, te mostraré a una persona dañada. Están dañados en algo. Pero, ya sea de forma emocional, están dañados relacionalmente, están dañados espiritualmente porque quiero que lo atravieses. Todos lo atravesamos. Lo admito. Estoy dañado. Estoy emocionalmente dañado. Y a lo que me refiero con eso es a que yo lucho con la inseguridad. Lo tengo desde que era adolescente. Tuve una dinámica familiar que siempre ocurría. Y siempre tenía que luchar con la inseguridad y pensaba, ¿es mi vida lo suficiente? ¿Vale lo suficiente? Y lo que ocurre cuando luchas con la inseguridad es que te conviertes en alguien que agrada a las personas. Está bien, un complaciente donde quieres complacer a las personas porque cuando los complaces y les dices que sí, ellos te convalidan y de repente te sientes más seguro acerca de ti mismo. Ahora me pregunto, ¿hay algún complaciente aquí? Levante su mano. Oh, sí. No estoy solo, ¿no es así? Ahora, la realidad es que las personas complacientes tienen que levantar su mano para complacerme a mí. ¿No es así? Algunos dirán, me pregunto si yo soy de los que complacen. No lo eres. Si no levantaste tu mano, no es así. Si luchas un poco con eso, tal vez no lo seas. La mayoría de los complacientes no saben de lo que está hablando, pero él dijo, levante su mano y yo voy a hacerlo. Hay algo que, estas son personas complacientes. Y debido a que estoy dañado, debido a que estoy emocionalmente inseguro, lo que ocurre es que en mi ADN, quien yo soy, me gustaría salvar el día. Me gustaría ser el héroe. Me gustaría ser querido. Simplemente no quiero admitirlo. A mí mismo o a ti. Pero esto es lo que ocurre. Cuando admito que estoy dañado, lo que hago es que encuentro quién soy profundamente y luego lo traigo a la realidad. Y digo, muy bien, Doug Fields lucha con la inseguridad. Aquí está. Cuando lo traigo a la realidad, ahora puedo alinearlo a lo que valoro. Estas son las cosas que valoro. Así que ahora lo que ocurre es que hace que la toma de decisiones sea más sencilla. Y al contrario de decir que sí a todo, digo, sabes, la única razón por la que digo que sí es porque estoy dañado. Pero eso es lo que valoro en realidad y puedo tomar decisiones para apoyar lo que valoro. ¿Tiene sentido? Es un poco complejo, pero permítanme ilustrarlo. El año pasado fue el último año en que mi hija, tenemos tres hijos, y era la última en secundaria. Ella juega vólibol y juega en la temporada de la escuela y es los martes y los jueves. Yo viajo mucho y lo he hecho muy bien. De hecho, todos mis hijos te dirán que nunca me pierdo los juegos. Me gusta mucho ir a los juegos más que cualquier otra cosa. Pero debido a los viajes, me pierdo uno que otro juego. Pero dije, es su último año. No voy a perderme un solo juego. Ya que planeo mis viajes, sabes, con un año de anticipación, fue algo difícil ver a todos estos atletas que me canso solo de verlos. Luego recibí una llamada de un amigo que vive en Dallas y está planeando una conferencia en San Diego. Y el conferencista principal no pudo llegar, así que me dijo, ¡Dó! Me dijo, ¡Tú puedes salvar el día! ¡Prosigue, amigo mío! Y luego prosiguió diciéndome que habían mil personas y que si no conseguía un conferencista se cancelaría el lugar y él perdería 200 mil dólares y yo era el único que podía hacerlo y que él iba a doblar mis honorarios. Ahora, por supuesto, tendría que perderme el juego de voleibol. ¿Está bien? Ahora, doblar mis honorarios, eso me gusta. Especialmente porque tenía que pagar 7 dólares para ir a ver un partido de secundaria de mi propia hija. Es la cosa más absurda del mundo que los padres tenían que pagar para ver a sus hijos jugar un partido, pero algo salió y tuve que cancelarlo, así que lo lamento mucho. Si alguno de ustedes está involucrado en eso, sabrá que es algo absurdo, ¿está bien? Pero, de hecho, ya no tengo niños en secundaria, así que si quieren, cobren el doble. Así que... Ahora, esta es la cuestión. Ahora, yo estaba en una situación en la que sería grandioso salvar el día debido a que estoy dañado, pero esto es lo que valoro y no voy a perderme un juego. Así que luego pensé, ¿por qué debería decir que sí? No debido a la paga. Yo les diría que sí, solamente para ser el héroe de ellos. Cuando en verdad quiero ser el héroe de mi hija. Así que lo que ocurrió, lo que ocurrió luego es que dije, no, no puedo hacerlo. ¿Adivina qué? Encontraron a alguien mal. Está bien, eso es lo que ocurre todo el tiempo. Cuando veo mi vida y pienso, estoy estresado, estoy fuera de control, estoy abrumado. Cuando hago una pausa y Katy y yo pensamos al respecto, todo apunta nuevamente a que hay demasiados sí y necesario. Decimos que sí a demasiadas cosas. Así que debes reducir la velocidad y buscar en lo profundo para descubrir por qué estás diciendo que sí. La luz roja es detente. Deja de decir que sí, desarrollando los músculos del no. Sabes, no es fácil decir que no. Es un músculo que tiene que ser desarrollado. Aquellos de nosotros que luchamos con esto decimos, voy a decir que no, voy a decir que no. Y cuando finalmente hablamos con la persona decimos, no estoy seguro de que pueda hacerlo. Y al ver la desilusión en su rostro dices, ok, voy a hacerlo. Sabes, es muy difícil hacerlo, así que tienes que aprender a decir que no y tienes que empezar a sacar cosas de tu calendario. Y debes decir, ¿por qué tendría que estarle diciendo que sí a eso? Y debes practicar decir que no. No tiene nada de malo decir que no. ¿Está bien? Vamos a practicar la palabra no. ¿Está bien? Uno, dos, tres. Ahora díganlo con convicción, porque eso sonó débil. ¿Está bien? Díganlo con convicción. Digan, no, no, no voy a hacer eso. No, con convicción. Uno, dos, tres. Ahí lo tienen. Ahora en inglés, uno, dos y tres. Ustedes son bilingües, ¿saben? ¿Por qué quiero que digas que no? Este es el por qué. Porque cada sí es una invitación para más ocupaciones. Cada vez que dices que sí, estás de hecho diciendo que no a otra cosa que podría ser más valiosa e importante. Y vamos a ser muy honestos. Es fácil decir que no. Y tal vez piensas, yo puedo decir que no. Lo sé, pero le dices que no a las cosas fáciles. Hay algunas cosas como, oye, ¿quieres venir a mi casa y ver la televisión cristiana? No. No, ¿sabes? Ese es como un no muy fácil. Un vecino te dice, oye, estoy entrenando un equipo de básquetbol de niñas de sexto grado. ¿Quieres venir a ver a niñas de sexto grado jugando básquetbol? No. No. ¿Has visto alguna vez a las niñas de sexto grado jugando básquetbol? El resultado final es 3 a 2. ¿Está bien? Es el deporte que será jugado en el infierno. Es terrible. Pero desafortunadamente, la vida no está llena de sí y de no. Fácil es de decir. No te levantas y dices, veamos, prefiero jugar con un cachorro o tener una colonoscopía. ¿Está bien? ¿Sabes? Ese no es el mundo real en el que vivimos. Y sé lo que algunos de ustedes están pensando. Algunos están pensando y dicen, eso es fácil para ti, predicador. Tú tal vez no tengas mucho que hacer. Pero yo soy una persona ocupada. Tengo mucho que hacer. Yo te diría, muy bien, valiente. Hablemos. Hablemos de la vida real. Esta es la vida real. Algo que todos tenemos en común. Sin importar cuánto dinero ganes o dónde vivas o cuál sea tu edad. Eso tenemos en común. 1,440 minutos al día. Es lo que tenemos. No puedes cambiarlo. 1,440 minutos al día, excepto por hoy. Perdiste 60 minutos. Pero tenemos 1,440 minutos. Tenemos 365 días al año y no puedes cambiarlo. Y si tienes tanto que hacer, tal vez estás haciendo cosas que no deberías estar haciendo. Tal vez estás diciendo sí. Verás, Jesús no le decía que sí a todo. Él no lo hacía. No sanaba a todos. Él caminaba por comunidades y quedaban personas necesitadas. Y él tenía mucho que hacer. ¿No crees que Jesús tenía mucho que hacer? Intentas ser el salvador del mundo y me cuentas. Oh, espera. Algunos de ustedes intentan ser el salvador del mundo. Y es por eso que estás tan ocupado. He estado casado con la mujer más maravillosa durante 30 años. Y no hay otra como ella. Y de vez en cuando ella me dice, Doug, saben, ella es muy dulce. Doug. Existe un solo salvador. Y no eres tú. Y él está haciendo un excelente trabajo sin tu ayuda. ¿Está bien? Así que permíteme darte algunas cosas a las que creo que tenemos que decirles que no. Porque si decimos que sí a esto, aumenta nuestro ritmo. Y esta primera es un poco, a algunos les sonará extraño, pero yo le diría que no a lo que yo le llamo actuación. Algunos de nosotros aquí somos actores. Y vivimos para recibir lo que yo llamo el reconocimiento al maravilloso yo. Y algunos de ustedes, de hecho, están criando a sus hijos de esta forma. Aquellos de ustedes que son padres, están criándolos como una actuación. Y estás intentando conseguir que tu hijo sea muy, muy exitoso para que tú te sientas mejor acerca de ti mismo. Y lo estás presionando y llenándolo de ocupaciones para que sea algo que tú deseabas haber podido ser para sentirte mejor acerca de ti mismo. Déjame decirte, estás lastimando a tu hijo y estás llenando tu vida de ocupaciones porque estás actuando. Algunos actúan en el trabajo. Intentas trabajar más y hacer más y subir más escalones, conducir un mejor auto y vivir en un mejor vecindario para impresionar a tus vecinos que ni siquiera conoces y que ni te agradan. Algunos de ustedes pasan tanto tiempo en su propio hogar, son maniáticos del orden, todo tiene que estar ordenado. Tienes una coche en la que puedes comer en el piso, ¿sabes? E inviertes tanto tiempo en eso porque esa casa limpia es tu identidad. ¿Qué pensaría la gente de ti si entrara a la casa y viera todo desordenado? Así que pasas tanto tiempo y luego no tienes tiempo para las personas que en realidad viven en esa casa. Lo que estoy diciendo es que en cierto punto, y espero que lo hagas pronto, toma el espejo, un espejo en tu corazón y di, muy bien, ¿dónde estoy actuando? ¿Dónde estoy actuando para intentar complacer a otras personas, para intentar impresionar a otros y está aumentando el ritmo de mi vida? Recientemente conversamos acerca de esto. La mayor ahora tiene 26 años. Tenía tres cuando llegué aquí al equipo de Saddleback y ella ha crecido en esta iglesia y va a casarse en algunos meses. Así que, mientras, ¿saben? Aquellos de ustedes que han planeado una boda antes sabrán que es atareado los proveedores y todas las cosas que hay por hacer. Es algo que consume tiempo y es estresante y existe esta tradición absurda de que el padre de la chica paga por ello. ¿Saben? Yo no sé, ¿quién fue el que salió con esa idea? Creo que tuvieron que ser los padres de algún muchacho. Pero, ¿saben? Y estábamos volviéndonos locos haciendo todas estas cosas y Katia y yo tuvimos que hacer una pausa y decir, espera un momento. El día de su boda no será una actuación. No estamos intentando impresionar a la gente. No es una actuación. Es una celebración. Es una celebración donde podemos festejar el entregarle una increíble, hermosa, piadosa, una joven tan divertida a un chico que no se la merece para nada. ¿En serio? No estoy bromeando, no se la merece. Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿dónde estás actuando? Y descubre cómo decir que no. Otra cosa a la que debes decir que no. Y algunos de ustedes nunca antes han escuchado esta palabra. Le dices que no a la tecnoferencia. Tecnoferencia. La tecnoferencia es un nuevo término que los científicos sociales le han dado a aquellos de nosotros que permitimos que nuestros dispositivos móviles se interpongan en el camino de nuestras relaciones primarias. ¿No es esa una hermosa fotografía? De hecho, no necesito mostrarte esto porque tú puedes verlo cada vez que vas a un restaurante. ¿No es así? Ahí lo tienen. Por eso me encanta esta caricatura que dice, ¿te molesta si me pego tu teléfono en la frente para poder pretender que me estás viendo cuando te hablo? Saben, algunos de ustedes aquí están teniendo un romance. Y ese romance no es con otro hombre. No es incluso con otra mujer. Están teniendo un romance con este pequeño dispositivo. Lo amas. Tú sueñas con él. Te consume. Te pones estresado cuando no puedes encontrarlo. siempre estás intentando encenderlo. Lo mantienes cargado. Te lo llevas contigo al baño. No puedes relajarte sin ver lo que están haciendo todas estas personas. Incluso duermes con él. Y al hacerlo, estás violando el principio de relaciones de amar a Dios y amar a los demás. Se está entrometiendo en tu camino. Creo que te identificas con esto. Mira. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y necesitas ver lo que están haciendo, aun si ni siquiera vas a interactuar, pero son tus amigos y necesitas ver todo lo que está ocurriendo y estás súper conectado. Pero en tus relaciones primarias y con Jesús no lo estás. En serio, para aquellos de ustedes que utilizan los auriculares de Bluetooth en público, que lo usan en la iglesia, que lo usan en la casa, que siempre están comunicados, podría recibir una llamada. ¿Sabes? No puedo estar, puedo recibir una llamada en cualquier momento. Déjame decirte, eres un bobo. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Yo no entiendo, no entiendo. Vivimos en California y tenemos que usarlo. De hecho, si estás protegiendo la seguridad nacional, por favor, por favor, utilízalo. Pero si eres el tipo de este comercial, absolutamente, ¿cierto? Pero este otro, bobo. Es un bobo. No. ¿Está bien? Y este es su futuro. Aquí lo pueden ver. Ahora, no me malentiendan. No estoy en contra de la tecnología. No es así. No puedo decirte. Yo tengo un sitio web. Tengo Instagram, Twitter, Facebook. No le estoy pidiendo a nadie aquí que se vuelva Amish y que se compre una granja y viva separado de toda la tecnología. Ese no es mi punto. Mi punto es que necesitamos no estar tan atados a este yugo, sino que necesitamos ver la forma de estar unidos al yugo de Jesús. ¿Está bien? Y ese es el reto en nuestra cultura actual. Debes buscar la forma de decirle que no a más. Y cuanto más saludable soy como ser humano, tengo más capacidad para poder decir no. Yo sé, sé que es difícil y nadie quiere que le digan que no a ello. Y quieren hacerte sentir culpable. Y ese es el porqué tenemos que hacer la tercera cosa. Lo tercero es la luz verde y es que necesitamos tomar una caminata relajada con Jesús. Porque cuando vas en una caminata relajada con Jesús, Él te dará la sabiduría para saber a qué decirle que no. Su perspectiva, su discernimiento, el poder, porque tienes su presencia, porque caminas con Él, porque estás con Él. Ahora, eso es lo que se acerca de ti. Tan pronto como diga, tómate una caminata relajada con Jesús, algunos de ustedes se sentirán culpables. Y lo sé porque vivo en esta área y a menudo hablo con las personas y les pregunto, Oye, ¿cómo va tu caminar con Jesús? Y la gente dice, necesito leer más la Biblia. ¿Saben? Es casi robótico la forma en que lo dicen. Necesito leer más la Biblia. ¿Saben? Suena casi así. ¿Saben? Porque eso es lo que hemos hecho. Hemos convertido la fe en una actividad religiosa en lugar de una conexión relacional. Y para algunos de ustedes, su fe se trata de actividades religiosas. Tengo que ir al grupo pequeño, tengo que ir a esta clase, tengo que leer la Biblia. Ahora, no estoy diciendo no leas la Biblia, no es lo que estoy diciendo. Sino que a veces cuando hablo acerca de estar en la presencia de Dios, inmediatamente te sientes culpable. Y me doy cuenta de que los cristianos viven con culpabilidad porque algunos de nosotros hemos leído Génesis más que cualquier otro libro de la Biblia. Porque empezamos desde el comienzo, ¿no es así? Con buenas intenciones. Te estás riendo porque tú eres así. Pero luego llegas al Levítico. Y para cuando has llegado al cuarto sacrificio animal, en la quinta colina, con el octavo sacerdote, tú estás como, creo que me haré vegetariano. Y dices, no creo que... Y estás viviendo siempre bajo culpabilidad espiritual. ¡Ya basta! Tómate una caminata relajada con Jesús, donde disfrutes su presencia, donde reconozcas su presencia. Hables con Él. Sepas que la vida es más grande que tus problemas y que estás unido al yugo de Jesús. Ahora, quiero que vean una vez más esta imagen. Quiero que observen que caminamos unidos al yugo de Jesús, lado a lado. Vemos cómo trabaja. Él comparte en nuestras luchas y en nuestro trabajo. Lo que quiero decir es, menos nazcar y más caminata con Jesús. ¿Cómo luciría tu vida si tomaras esto de lo que estoy hablando y lo aplicaras a tu vida? Te diré exactamente cómo luciría. Menos estresado y más pacífico. Menos carrera y más amor. Menos ocupado y más Jesús. Así es como luciría. Así que piensa conmigo en, ¿qué tal si? Es un jueves. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si tu identidad no estuviera basada en tu actuación o en tu portafolio? Sino que estuviera basada en qué tan bien sabes amar. ¿Qué tal si tu vida no se tratara de estar corriendo en esta carrera, a ese ritmo? Y tu vida estuviera más identificada con estar con Jesús y experimentar su gracia. Y aprender a caminar al ritmo de Jesús. Y, ¿qué tal si la próxima vez que alguien te dijera, oye, te mantienes ocupado, tú digas, intento no hacerlo. De hecho, intento relajar y silenciar mi vida para poder escuchar el susurro de la voz de Dios en mi vida. Dirigiéndome para vivir una vida mejor. Eso es lo que intento hacer. ¿Qué hay de ti? Y luego se te queden viendo completamente perplejos. Ahora, yo escribí en tus notas, para realmente amar, el amor siempre toma tiempo. Y el tiempo es algo que la gente apurada no tiene. Cuando la carrera de Nascar empieza, empieza así. Señoras y señores, enciendan sus motores. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si al día de hoy el mensaje fuera, señoras y señores? Apaguen sus motores. Salgan del auto, aléjense de la pista de carrera y encuéntrense con Jesús a la orilla del río. Algunos dirán, ¿a la orilla del río? Doug, ¿acaso no tomaste tu medicamento el día de hoy? Anteriormente, cuando les mostré la pista de carrera, ¿alguien vio el río? ¿Qué tal si? Esta es la imagen que tengo. ¿Qué tal si Jesús dijera, oye Doug, nos vemos en el río? Y luego Jesús me dice, y él tiene su brazo a mi alrededor, porque estamos unidos en el yugo, y con su brazo a mi alrededor, él señala la pista de carrera, y me dice, oye Doug, yo sé que ahí es donde tú te sientes muy cómodo, pero la vida no se trata de eso, ves el agua delante de ti, el agua representa tu vida, y tiene un ritmo y una corriente, y es exactamente como yo lo diseñé. Y luego, habían algunas rocas en el río, y yo me paré en algunas de ellas, él no las necesita, solamente camina. Y luego, ahora estamos en el medio, estamos en medio. Y luego me dice, acerca de ese ritmo, Doug, ese ritmo pasa a través de mí, y no tienes que estresarte por tu pasado, no te preocupes, porque ha pasado a través de mí, y has sido perdonado, ya no tienes que enfocarte en eso. Si alguno está en Cristo, él o ella es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y hay cosas en el futuro, que están preocupándote, y trayéndote ansiedad, y estás estresado, y quieres salir corriendo, no, vamos, vamos a caminar, eso pasará a través de mí, y vamos a hacerlo juntos. Eso es lo que significa, ser un seguidor de Jesús, en el clima actual. No perezoso, simplemente reducir la velocidad, ¿está bien? Y caminamos con Jesús, seguimos con Jesús. Y ese, ese es el viaje que yo he emprendido, y si pudiera enseñarte una cosa, sería eso. Y quiero invitarlos, a formar parte de este viaje. Oremos juntos. Jesús, queremos, queremos detenernos para agradecerte por tu increíble gracia y amor. Gracias, por enseñarnos cómo vivir la vida, y tú, has venido a enseñarnos a vivir nuestra vida al máximo. Necesitamos tu perdón, por intentar vivir nuestras vidas por nuestra propia cuenta, y en lo profundo de nuestro corazón. Queremos estar unidos a tu yugo, caminar contigo, sentir tu presencia, y escuchar tu voz apacible. Queremos ser personas que aprendan a caminar, y no solamente a correr. Estamos agradecidos por este día, por pensar más profundamente en ti, y en tu amor por nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén.